Tienes que utilizar un apelativo como hacen todos los youtubers, ¿no? A ver, empiezo otra vez, una, dos, tres. No, pero vertical, ¿no, Julio? Bueno, sí, los videoblogs se graban como que se va girando luego. No, Julio te lo hago, que lo giremos. Juliana, volve en la horizontal. Hola, buenas, esto es un videoblog y ahora estamos en el edificio de Nubel saliendo del museo para ir a una galería que está aquí al lado. Pero eres demasiado directo, tienes que introducir más despacio. Hola, buenas tardes, el súper consejito del día, no te jodas. Tienes tiempo a procesar la información y ya. Espera, marchando. Y se marchó, y a su barco le llamó. Libertad. Buenas tardes. No, lo que hay de peculiaridad es que sí algunas Christianes que son No, lo que hay de peculiaridad es que sí algunas restauraciones es importante, que hay muchísimas congodotales. Y otras personas como sí. Aquí están en el edificio. En el edificio de Tercuble. No, lo que hay de peculiaridad es que sí algunas canciones son pero tenía novia dejad de marujear nos van a invitar y vamos al nouvel este acabamos de salir de la galería y a mí me ha flipado a mí me ha flipado es verdad el 13 de febrero a la INAHU estamos en una nueva galería de arte y hemos elegido algunos productos algunas sobras exacto y vamos a comprar estas sobras que estas vienen en pack es para consumo propio es para la tradición privada así un poquito y así da igual bueno pero estamos un montaje claro no mováis genial no si se me ve el reflejo ya está genial salimos del mercado ahora y nos vamos hemos comprado si lo has enseñado hemos comprado arte luego lo explicaremos pero si lo explicamos en el videotutorial o otro día ahora mismo no y nos vamos al reino otra vez nos vamos a casa al reino a ver enseña tus compras y hasta aquí el vídeo de hoy vamos a la exposición qué día no hemos dicho todavía uno de los artistas concluyendo mira leer esto por favor bombones deliz 2020 1 2 20 i e Gracias por ver el video.